En esta infraestructura ubicada en Barrio San Andrés, en San Isidro del General, está funcionando la bodega de medicamentos del Área de Salud de la CACA Costarricense Seguro Social de Pérez Celedón. Sin embargo, en este terreno se construirá este año un EVAIS, por lo tanto, en la institución están en la búsqueda de un edificio para reubicarla. Está en víspera la construcción del EVAIS de San Andrés. Actualmente, el terreno donde nosotros, o la infraestructura donde se encuentra actualmente el EVAIS de San Andrés, es la bodega de nosotros de farmacia. Entonces, estamos ya en el proceso administrativo buscando lugares mejores, cotizaciones, para poder nosotros trasladar eso, porque si no, tampoco podríamos construir el EVAIS. Entonces, primero se traslada la farmacia, la bodega, y después empezaríamos con la construcción. ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, no tenemos un tiempo definido ni establecido, pero esperemos que la construcción del EVAIS de San Andrés empecemos en agosto, a más tardar. Podría ser un poquito más, pero esa es la esperanza que nosotros tenemos. Apenas se trasladen, empezaría la construcción del EVAIS, ya que se tiene que demoler este edificio. Sí tenemos algunas opciones, ¿verdad? Lo que pasa es que, por ser una situación de medicamentos, no puede ser cualquier bodega, no puede ser cualquier infraestructura. Tiene que tener ciertas características, porque la preservación de los medicamentos es muy cuidadoso. Acuérdense que nosotros en bodegas manejamos vacunas, manejamos medicamentos que tienen que estar a ciertas temperaturas, no puede haber mucha humedad, no puede haber mucho sol. Entonces, tenemos que darnos el tiempo también para buscar lo más adecuado, porque no estaría bien estar despachando medicamentos que estén mal conservados. Ya el área tiene algunas opciones, pero se analizan las características por el tratamiento especial que deben tener los medicamentos. Como ustedes saben, es un proceso, el proceso de solicitación a veces es complejo, porque a pesar de que tal vez uno pueda encontrar un local, pues también en este tipo de procesos existen otras empresas que ponen sus apelaciones a las contrataciones, y eso va atrasando cada vez más el proceso. Entonces, esperemos que todo fluya de la mejor manera para tener lo más rápido posible la contratación. Consideran importante encontrar el lugar adecuado para no atrasar el inicio de la construcción del EVAES.